9 de la mañana, 50 minutos. Vamos a irnos a Exteriores. Está nuestro compañero Cristian Mamani con Susana Austar, referente gremial. Por supuesto, ya hay controversia después del discurso, si se quiere, de Javier Milley, ayer que asumía, ¿no? Sí, por supuesto, y hay que ver qué es lo que pasa ahora por la mañana en la Plaza Belgrano. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día. ¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. Sí, ya pasadas las 10 de la mañana se va a llevar a cabo una conferencia de prensa por parte de los gremios en respuesta a lo que ha anunciado el presidente Javier Milley, y también, bueno, la nueva asunción del flamante gobernador Carlos Zadir. Por eso estamos con Susana Austares para que nos brinde detalles acerca de cuál es la posición que tienen los gremios. Desde el gobierno nacional se ha anunciado que va a haber un ajuste, que también va a haber una inflación de un 40%. ¿Qué posición tienen los gremios? Bueno, nuestra posición no varía. El diagnóstico que tenemos es este desde hace mucho tiempo, sumado al hecho de que nuestros salarios están retratados alrededor de un 30% respecto de la inflación a octubre. Noviembre viene con un alto índice y en diciembre, bueno, explota, ¿no? Porque propio de todas las expectativas negativas que hay respecto al ajuste propiamente, se han blindado con los precios exorbitantes de estos días, que seguramente no van a bajar, y que, bueno, lo impactan directo en el trabajador, en una primera instancia, pero luego repercute en el consumo que va a perjudicar a todos los negocios y a todas las economías. Eso tiene que entenderse porque a veces se piensa que solo es el trabajador el que tiene que hacer el ajuste. Cuando ajusta el trabajador, ajusta su consumo y eso repercute en toda la economía. Así que no va a quedar, creo yo, nadie sin ser afectado por esta situación y nos preocupa, también nos preocupa tener un inmediato diálogo con el gobierno de la provincia, porque más allá de las consignas nacionales, aquí hay una deuda con los trabajadores de Jujuy de un retraso salarial que le hemos demostrado sobradamente. Y también hace falta transparencia en los recursos que cuenta la provincia y sentarnos en una mesa de diálogo genuino. Porque el gobernador ha ofrecido diálogo, pero queremos que sea efectivo y que sea sostenido, que sea honesto y que finalmente sea informado. Es decir, tengamos información en la mesa. También se ha anunciado que el Ministerio de Trabajo acá en la provincia va a pasar a ser una secretaría. ¿Esto ustedes cómo lo ven como algo que quizás puede perjudicar al trabajador? En realidad, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, va a degradarse el Ministerio de Trabajo a una secretaría. Esta degradación no es sólo del cargo, es de la tarea y función que cumplen, que ya no tiene la autonomía y el alcance que debe tener como autoridad de aplicación, que es de la normativa legal laboral. Pero no venía cumpliéndose, de todas maneras, en el caso de la provincia, ya que el Ministerio de Trabajo obraba como otro funcionario más del Ejecutivo, y a la hora de convocar dependía estrictamente del gobierno y respondía a sus órdenes. Esto no es una autoridad de aplicación autónoma. Nosotros lo que queremos es que, por supuesto, no estamos de acuerdo en que dejen ser el Ministerio, pero aun cuando sea una secretaría puede cumplir acabadamente sus funciones, y estas son de mediar, de abrir el diálogo, de convocar a las partes, y cuando se trata de tomar medidas, lo haga. Tanto en el ámbito estatal como en el ámbito privado, que tiene muchas quejas también de funcionamiento, y la CGT, Jujuy, también va a hacer hoy su voz con relación al Ministerio de Trabajo provincial, y todavía no tiene designado su titular, no tiene designada su independencia o su dependencia de otro ministerio. Todo esto es una zozobra de cara a la reapertura de paritaria que vamos a solicitar. Bien. Por último, desde el Gobierno Nacional, en el discurso que hizo el presidente Javier Milei, indicó que el que sale a la calle a protestar no va a cobrar. Ustedes, ¿cómo toman esta frase? Bueno, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, se criminaliza la protesta social en general, y la protesta de los trabajadores también, pero estas están garantizadas por derecho internacional y la constitución argentina, que nos da derecho a peticionar a las autoridades, a manifestar nuestra disconformidad con las decisiones que se toman, y a hacer uso del derecho de huelga. Criminalizar la protesta no es el camino, ya lo hemos vivido en Jujuy, cuando se forman causas, se multa, y sin embargo el pueblo cuando tiene un reclamo va a salir, va a salir a hacerlo pacíficamente, como lo hacemos, con marcha de antorchas, en muchos casos a contraturno, pero también tenemos derecho a usar la jornada laboral para expresar nuestra desconformidad con paros, como corresponde a una afectación de derechos. Aquí es un, más allá de los titulares que pueda tener la expresión del presidente, acá hay cosas que van a tener que pasar por el Congreso, hay cosas que van a tener un andamiaje y una resistencia. Vamos a ir viendo cómo se desarrolla, pero nosotros ya tenemos una experiencia local de lucha, y de sostener esa lucha en las calles, y lo vamos a seguir haciendo cuando haga falta. Si hay diálogo genuino que resuelva los problemas, eso no va a hacer falta, no va a hacer falta medidas de fuerza, ni marchas, ni manifestaciones. Pero si no hay un camino de diálogo genuino, respetuoso y conducente a resolver, bueno, no queda otra alternativa para los trabajadores. Muchas gracias. A usted. Bueno, este es un anticipo de lo que también se va a decir en la conferencia de prensa, ya van a llegar los otros referentes gremiales, y bueno, van a hablar acá en Plaza Belgrano, nosotros haciendo un anticipo con Susana Ustares. Perfecto. Y Cristian, vamos a estar atentos, por supuesto, al desarrollo de esta información, seguramente va a estar en la primera edición de Noticias, y bueno, a también esperar, ¿no?, si se quiere, porque son las primeras respuestas a este primer discurso, ¿no?, de Javier Milei. Exactamente, son las primeras respuestas, falta todavía que se den medidas concretas, así que en este sentido es lo que ha... las repercusiones, ¿no?, que ha provocado el discurso del presidente, y bueno, los gremios están saliendo a dar respuestas a estas primeras decisiones o primeros dichos que ha hecho el presidente en su discurso. Perfecto, Cristian, gracias. Hasta pronto.